Las migraciones internas y externas vienen a generar perspectivas que las armesas incrementen este año, ya que la principal motivación para hacerlo es económica. Nicaragua en la región está viviendo un nuevo boom de migración. Esta sería la tercera oleada migratoria relevante, probablemente mucho más fuerte de lo que ha estado sucediendo desde el 2018 para acá. O sea, es bastante alarmante lo que estamos viendo en la zona norte de Nicaragua. No te puedo hablar mucho de la zona sur, pero en la zona norte es bastante, bastante alarmante lo que se está viviendo. El otro día estaba conversando con un productor cafetalero, me decía que tenían algunos problemas para conseguir mano de obra y que eso estaba vinculado a migración. Tanto a migración internacional, sobre todo a migración internacional, como a migración interna. Entonces, la perspectiva es de que las armesas aumenten porque hay mucha gente saliendo del país. Y la principal motivación es económica. El año pasado el volumen de armesas, es decir, el 2021, el volumen de armesas que vino a Nicaragua se corresponde con el 17% del Producto Interno Bruto. Eso significa que un sexto o un poquito más de un sexto de cada dólar que se consume en el país se está financiando con ahorro del exterior. Romero dijo que la migración y las armesas tienen consecuencias serias. El otro efecto que trae es que se pierde capacidad productiva en el país. El Salvador, por ejemplo, ya es un país que está atendiendo claramente a los servicios. En vez de producir bienes, se producen servicios porque la gente tiene ingresos, entonces lo que necesita son servicios. Y los bienes lo que se hace es que se importan. El otro efecto que tiene es que un volumen significativo, como los que están entrando en Nicaragua, de arremesas, provoca que el tipo de cambio se sobrevalúe. Porque tenemos exceso de divisas y entonces eso hace que el tipo de cambio no suba y por consiguiente se sobrevalúe. Tiene dos efectos, desestimula las exportaciones y estimula la importación. Noticias 12, Darlen Tellez.